Para actualizar el firmware del DSGreens vamos a la página y bajamos la última versión del firmware que esté disponible lo guardamos en descargas, vamos a guardar un archivo .uf2, ese va a ser el firmware que tenemos que grabar en el equipo entonces lo que vamos a hacer es dar vuelta al equipo y presionar el botón que tiene en la parte trasera y conectar el USB con el botón presionado eso va a hacer que en la PC aparezca una unidad de disco y vamos a arrastrar el archivo a esa unidad de disco que aparece que se va a llamar RPI y vamos a copiar el archivo que tiene el firmware que queremos cargar en el equipo una vez que el archivo se copió el equipo se va a reiniciar y va a arrancar nuevamente con la pantalla indicando la versión de firmware con la que quedó